Es palabra del Señor En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta Se acercaron y le dijeron Maestro sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie Porque no te fijas en lo que la gente sea sino que enseñas el camino de Dios sinceramente Es lícito pagar impuesto al César o no Pagamos o no pagamos Jesús viendo su hipocresía les replicó ¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea Se lo trajeron Y él les preguntó ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron ¿Del César? Les replicó Lo que es del César pagádselo al César Y lo que es de Dios a Dios Se quedaron admirados Es palabra del Señor ¿Qué es lo que es el César? ¿Se quedó de Dios? Du César pagado